Ahí estamos. Bueno amigos de Spin Off, hoy tenemos una entrevista muy interesante con Antonio Rotuno, él es el director de la película Por Favor No Me Abandones, y no suena, la película tal vez no suena como el nombre que tiene, ya vamos a platicar de esto con él, con Antonio, hola, ¿cómo estás Antonio? Muy bien, ¿cómo estás? Qué bien, muchas gracias. La película es protagonizada por Valentina Sumavsky, ¿lo dije bien? Sí, Valentina Sumavsky, y bueno también está Jesús Mesa por ahí. Muy bien, exacto. Y digamos que es una película, diríamos como en el argot del cine gringo, de bajo presupuesto, pero muy creativa. No, gracias. Y cuéntame, ¿cómo es que surge el proyecto, la historia, y cómo se va armando todo? Sí, yo originalmente, esta es mi segunda película, yo hice otra, todavía de más bajo presupuesto, estando en Querétaro, yo siempre he manejado, bueno, siempre he tenido interés sobre lo que es el cine de horror, thriller, el cine de género, lo que le llaman también Cerebea y demás, y había hecho varios cortos, entonces, pero a primer largo fue un drama, por una situación ligada a la violencia de Tamaulipas, de donde soy yo, y de esas amistades desaparecidas, entonces, bueno, surgió esa película que yo la verdad no me imaginé que mi primer largo iba a ser algo dramático, pero fue algo que salió así. Entonces, esta película tardé mucho en hacerla por un montón de errores que cometí, y tardé cinco años en producirla, entonces, en el 2019, que justo fue cuando ya la terminamos, yo antes de que se terminara la post, estaba pensando, ya necesito hacer otro largo, ya pasó mucho tiempo, y tenía un guión ahí, de hecho lo tengo todavía a medias, de otra película también, con los elementos de thriller, horror y demás, pero conforme iba avanzando, me di cuenta que iba a ser una película muy cara, una de las cosas que creo que desde bajo presupuesto, yo cometí el error con la primera película, fue tener muchas ocasiones, o sea, como que solté la imaginación, entonces dije, a ver, vamos a poner un freno en esto, quisiera hacer una película que saliera más rápido, y dejé en pausa este otro proyecto, y empecé a escribir una nueva historia, que es, por favor no me abandones, centrado principalmente en una locación, que es una casa, ¿no?, en la mayor parte del tiempo. Yo tenía ya una idea, desde hace tiempo, que quería abordar, en base al cine de Hitchcock y de otros autores, sobre la temática de personas comunes y corrientes, enredadas en una situación de crimen, ¿no?, y cómo tratar de salir de ahí, y esa fue la premisa para empezar a escribir el guión, en algún momento pensaba como que meterle este elemento de crimen organizado y todo, pero después dije, bueno, vamos a evitar eso, porque es un tópico ya muy cliché, y lo que me dio la pauta ya para, lo que me sacó así como la idea, fue una serie de videos, este, virales, sobre situaciones un poco tipo nota roja, lamentablemente, de aquí de México, donde la gente, por alguna situación, la violencia estalla, por cuestiones muy sencillas, muy simples, ¿no?, este, alguien peleándose por un lugar de estacionamiento, eh, alguien que, porque, pues, no sé, le mientan la madre y se enoja, le da un golpe, es conocido este caso de un actor de México, en Estados Unidos, y termina matando a una persona, o sea, son cosas que a mí me parecían como tan absurdas, y como, eh, a veces los humanos, al no controlar nuestras emociones, llevamos la irracionalidad a, pues, a nuestros extremos, este, primitivos, que también van ligados a las emociones, y la falta de control de las mismas, y de ahí fue la pauta para ya, eh, escribir este guión, que fue en dos mil diecinueve, y después, pues, ya, este, de algo pequeño, que era originalmente la idea, al estar conectando los actores, y cuando me salen, este, eh, además de Valentina, eh, Jesús Mesa, Saramán, y todo, dije, bueno, esto lo tengo que hacer un poquito más en serio, aproveché mis conectes, eh, un amigo, que es el fotógrafo Víctor Vázquez, que vive en Texas, y yo me acordaba que él tenía una cámara red, y todo, dije, bueno, este, como ves, este, qué paquete me haces, este, fotógrafo con su equipo, y así, así fuimos juntando, y aquí, afortunadamente, por ser una ciudad pequeña, eh, toda la alimentación fue patrocinada, por diferentes negocios, entonces, fue una suma de cosas, ¿no? Y de, y de gente también, este, que colaboró, de manera bastante generosa. No estás en la Ciudad de México, y la película tampoco ocurre en la capital. Sí, no, es acá en Victoria, Tamaulipas. Muy bien. Aunque los actores vinieron de, de, del centro. Del centro, oye, y también me parece que eso le da otro, otro, otro estilo, otra manera, visualmente hablando, de, hay otro discurso, digamos, o esta idea que planteas, lo que ocurre dentro de la película que invitamos a nuestros seguidores de spin-off, a que la vean, que la ven en el cine, sobre todo, que es muy, una experiencia distinta a verla en streaming, o, o en otra plataforma, o de otro modo, pues, en casa. O sea, en, en el cine me parece que, que los, los lugares, las, los personajes, se sienten, nuestros, pues, son, ubicas al país, pero hay otra cosa ahí como, que subyace, digamos, un poco como la lectura entre líneas, de lo grave que es la, que son las situaciones, ¿no? De, de lo que hacen estos personajes. Y, y vamos, no es un accidente, cuéntame eso, cuéntame cómo fue desarrollándose, me imagino, primero en el guión, y luego ya durante, eh, pues, el rodaje, la filmación, ¿no? Sí, pues, este, como te decía, lo, lo de, centrar todo en una casa también ayuda un poco a la narrativa, hacen la, de la casa como una especie de, de personaje extra, eh, porque a la vez, esto creo que lo comenté en una, en otra entrevista, a la vez que es como una especie de refugio, también parece una cárcel, o sea, la situación, es que no quiero decir mucho de qué se trata, porque siento que. No, 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 claro, claro, claro. Entre menos se sepa, eh, lo que me he dado cuenta, eh, sobre todo cuando estuve en festivales, es que como que no se espera en el giro, lo que va a pasar, entonces, pero la casa se convierte en una cárcel, por un lado, este, porque la, encierra la situación que está ahí, que no sabe qué hacer con ella, este personaje que no voy a decir quién, y al mismo tiempo es un refugio, ¿no? O sea, de, 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 de ocultar esto que, que pasó, entonces, se convierte en el personaje principal, y creo, bueno, hay algo, este, no quiero sonar pretencioso, ni nada de eso, pero creo que un error, sobre todo yo que veo mucho cine de género, es que en México tendemos a, a irnos a los extremos, o, o son películas en un espectro todo como muy miserable, o muy rural, o son películas como, pues, en, 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 de clase alta, este, no sé, nos vamos a los extremos, y yo creo que de repente falta retratar esta cotidianidad que está, pues, a lo mejor entre clase media, etcétera, y, y me parece, no sé, bueno, tú, 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 cómo lo hayas notado, que, que se logra transmitir eso, ¿no? Porque creo que estamos, eh, me centré más en la historia, o sea, no, no en esta cuestión de los clichés, que para mí es un error que se ha estado cometiendo en, en muchas películas últimamente, al estandarizar o estereotipar demasiado los personajes y, y, y los lugares en los que viven, ¿no? Y aparte, hay también esta idea de que fuera de la Ciudad de México, fuera de Guadalajara, pues, es como que todos son pueblitos, ¿no? Sí, claro. Eh, Víctor, es una, es un lugar pequeño, yo también, yo lo digo de broma a veces, ¿no? Mi ranchito y todo, pero, pero ya es urbano, o sea, es un lugar urbano, y sé que, por ejemplo, eh, también el norte del país es como, tiene esta, esta, no cualidad, sino esta característica, y creo que no solo el norte, muchas partes tienen esta otra forma de México que no está tan, ni tan estandarizada, como que el barrio súper bajo, o, o, o estos lugares elitistas, y a veces creo que nos falta, de repente, para que las historias conecten más con cualquiera de nosotros, mostrar esto, ¿no? Mostrar, pues, los lugares más cotidianos de, de, del mundo, ¿no? Claro, y digamos que en, en un sentido, en un nivel un poco más abstracto, pues, que la maldad, o que los, los seres humanos somos iguales en cualquier circunstancia, ¿no? En este caso, sí, clase media, personas, jóvenes, que intentan salir adelante, que de pronto, eh, enloquecen, pues, ¿no? Eso, eso me parece que es algo que me va a atrapar, me parece que atrapa, desde luego, al, al espectador, y otra cosa que me, que quiero que me cuentes, eh, el desarrollo de, 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 la transformación de los personajes, ¿te gustó? ¿Fue complicado al momento de, de resolverlo, digamos, en la práctica, con los propios actores, eh, ya en la ejecución, pues, de cada escena, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te fue? ¿Cómo ocurrieron ahí las cosas? Sí, pues, eh, sobre todo con, con Valentina, que, que sobre sus hombros carga, yo creo que el, el mayor peso psicológico, porque sí le expliqué de, de un poquito que este personaje, eh, tiene un sube, sube y baja de emociones, eh, además está este elemento de las adicciones, que está como, que es parte de su pasado, pero que, en cierta manera, regresa tras la situación, eh, entonces, yo la verdad me basé más como en, en Nota Roja, eh, en este tipo de, de, de abruptos emocionales, como de anécdotas, y un poquito, pues, eh, no soy un psicólogo, pero, pero, conozco gente, y, en mi experiencia he conocido todo tipo de, de, gente, no este, no a este extremo, pero sí, eh, sí me ha tocado conocer gente muy, eh, cuyas emociones, eh, revientan de repente, y hasta uno se, perdón, se asusta, ¿no? Entonces, lo llevé al, al extremo, en el caso de los demás personajes, fui, eh, les hablé un poco de la historia, de quiénes eran, ah, eh, sí, tuvimos como charlas, eh, yo aproveché, lamentablemente no tuve tanto tiempo, pero por lo menos en una visita en México, platiqué tanto con Rafael, como con Sara y Jesús, además de Valentina, sobre cuál era la historia de sus personajes, ¿no? Lo que había detrás de cada uno de ellos, este, eh, y como bien dices, hay este tema desde quienes manipulan, quienes, este, pues ven la oportunidad para conseguir algo más, que es algo como muy humano, y a veces, eh, creo que, por ejemplo, actualmente, en tiempos de corrección política, nos olvidamos que los humanos somos muy complejos, o sea, no somos tan, tan simples, malos y buenos, ¿no? O sea, somos personas, digamos, ¿no? Ajá, y, y tratamos, bueno, yo al menos traté de abordar por ahí, y, y esto, la verdad, fue mucho el trabajo de los, de los actores, el, lo que se logró, y, y con Valentina, sí, ella sí estuvo como casi una semana, eh, acá en Victoria, antes del, del, del primer día de rodaje, para explorar un poco más, ella sí se metió más a investigar la psicología de, de su personaje, o sea, bueno, de casos concretos clínicos y demás, y creo que lo, lo logró muy bien, y creo que sí lo logró, eh, transmitir, pero, ah, al menos, mi idea también es confiar en los actores, o sea, creo que por algo llega a ellos, y ellos tienen algo que aportar, y creo que esto se permite un poquito de, de también de improvisación, yo, por ejemplo, en los diálogos siempre les digo, o sea, vamos a ver, eh, cámbienmelos, o sea, si, si, si no lo sienten naturales, vamos a, eh, dar, denme propuestas, y así surgió, ¿no? También muchos de estos, hubo pequeños cambios y demás. Muy bien, en festivales te ha ido, ha sido bien recibida la película, ¿no? No, no ha sido algo extraordinario, pero creo que has recibido premios, que te ha dado una buena vuelta. En, en festivales, pero ahora viene creo que la mayor prueba, ¿no? Que es la del público abierto, el público que va y elige la película, va a elegir tu película. ¿Cómo, cómo te sientes frente a esto? Sí, digo, para mí es como, yo creo que para cualquier cineasta el mayor gusto es poder, eh, saber que tu película va a llegar a un cine, eh, a principios de año yo estaba pensando que posiblemente no me iba a tocar más que streaming, porque es como la, la vía que nos está tocando a todos los que somos desconocidos y demás, pero surgió esta posibilidad de llegar a, a salas, y de manera muy ad hoc al estilo de la película, que es como esto, que también tiene que ver con los festivales que la aceptaron, no todos los festivales creo que captan bien qué onda con la película, porque va muy en la línea de esto que le llaman Grindhouse en Estados Unidos, ¿no? Que es como este cine de barrio, cine de culto, le llaman también cine de medianoche, este, y que usualmente, eh, digo, hago la referencia en Estados Unidos, aquí en México también pasó lo mismo con un cine más popular o de barrio, eh, tal vez de Valentín Trujillo y todo, o sea, guardando las diferencias en los estilos, pero que tenía que ver con, con películas que llegaban a salas populares, no tanto a monopolios, sino a, a salas donde va el público general, y usualmente creo que historias como esta, como la de, pues, no me abandones, va en esa línea, ¿no? A lo mejor soy muy retro, eh, porque fue lo que me tocó a mí también ver de, de, de chico, y pues sí, estoy, eh, digo, feliz por un lado, y también, pues con los nervios de ver qué pasa, que, que, que el, que el público la, la, la reciba bien, o que, o bueno, o al menos que, que nos den la oportunidad de tener esta experiencia, porque creo que, eh, estamos tratando de ofrecer algo, o sea, algo pensado en el público, yo sí soy un poco de la idea, no tanto de los festivales, sino creo que el cine tenemos que hacerlo también pensando en un espectador y provocar algo en el espectador. Claro, y en ese sentido, quizá hay alguna, reciba tu película, algunas críticas, nunca falta esto, ¿verdad? Y creo que, eh, al menos es mi perspectiva, creo que, eh, estamos acostumbrados, a mí también, me gusta mucho el cine de género, en particular este también, pero, más sangre, efectos, este, especiales o visuales y todo esto, pues con otro nivel de producción, valga, no, no quiero sonar grosero ni nada, pues, pero, aquí, la historia es la que come, pues, no es una historia efectista, no es una historia de donde ves brotar sangre por todos lados, no es que el Razer, pero, ¿quieres que por ahí sea como un parte, una parte débil en tu película, que sea, que facilite la crítica en ese sentido, o que diga alguien, no, pues, es que no se nota esto, se nota aquello, ya sabes, los críticos que siempre salen y que abundan ahí, que quieren ver todo como muy realista. Sí, pues, mira, de hecho, cuando, cuando empecé a, digo, que dejé la otra película en pausa, eh, precisamente esa otra película sí tiene un poco más de esto, de efectos y demás, eh, fue, eh, me basé en lo que había, lo que tenía a mi alcance, ¿no? Entonces, platiqué con Nena Rivera, que es una, una chica que hace efectos especiales aquí en Victoria, la había conocido en un corto, me gustó lo que hizo, hicimos otro corto, este, y le, y le dije, bueno, mira, estoy escribiendo esta historia pensando también como en ciertas limitaciones de, de, de qué es lo que se puede hacer con lo que se tiene aquí, ¿no?, en Victoria, y, y, pues, nos fuimos un poquito por ahí, yo sé que tiene, eh, ciertas, estas, como, se puede decir, limitaciones, aunque al mismo tiempo quise jugar tanto con los elementos sutiles, estas cosas, estas cuestiones de que hay elementos en los que no vemos cosas a cuadro, que es un poquito más al estilo antiguo, pero con esta broma o guiño que de repente ves en, en primer plano una cuchillada o, o, o algo así como, eh, que algunos consideran muy violento, que eso viene más del cine exploitation, este, o sea, sí está con toda la intención hecho de esta manera, y, pues, algunos guiños, ¿no? Entonces, quise jugar con esto, con las, eh, posibilidades o capacidades, y sé que, pues, tiene, es una película con bordes, este, áspero, o sea, no es perfecta, eh, también fue un rodaje, como se hizo con poco dinero, solamente tenía una semana para grabar con los actores, para, para que les alcanzaba yo a pagar, entonces se grabó en ocho días y medio, esto provocó, claro, que me parece que si hubiera tenido unos dos, tres días más, pudimos haber, este, perfeccionado algunas cosas que, que se hicieron con cierta prisa, y bueno, eh, yo lo digo así, este, ya es como, es como mi hijito, salió medio defectuoso, pero lo quiero. No tienes igual, claro. Entonces, este, y es, y es también, soy un poco de la idea de, de tampoco, o sea, si, si me obsesiono demasiado con, con, con este, con un proyecto, por ejemplo, como este, eh, podía nunca terminarlo, ¿no? Entonces, la cosa fue, ok, se hizo esto, se va a tratar de, en la postproducción encontramos cosas que dice, y, o sea, pero bueno, dije, vamos a, a resolverlo, y, este, y a lo que sigue, ¿no? Que, que será, que espero, eh, al menos lo que me gustó es que creo que, el, los actores sostienen mucho la trama, y eso, y son los comentarios que nos han hecho en, en algunos festivales, y, y dije, y dije, bueno, ok, tenemos este, este potencial, al menos del lado de ellos, y bueno, no sé si también un poco la historia, y pues fue con lo que nos quedamos, ¿no? Claro, y el título, como decía al principio, no tiene nada que ver, es una evocación, este, otro tipo de, de historias, ¿no? Ahí también hay una, hay un, hay un porqué, hay una razón detrás. Sí, de hecho es, era, era jugar con, con el, con la ironía y del melodrama latinoamericano, de las telenovelas, este, es, tiene toda la intención, lo que pasa es que conforme fui escribiendo el guión, le fui metiendo más este elemento de humor negro, y, eh, digo, no sé si tú te diste cuenta, incluso en los diálogos, hay muchos elementos, incluso hay un tema metafórico con el nombre del, de la pareja de Elena, ¿no? Que se llama Jesús, y alude un poco a los adictos que suelen hacerse cristianos, que mientras tengan a Jesús, están en control, pero. Sí, 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 pero no es cierto. Ajá, entonces va un poquito por ahí. El humor negro me parece que aflora ahí muy espontáneo y muy divertido, a fin de cuentas, ¿no? Con el personaje masculino, es una escena que, digo, ¿para qué te la cuento? Pero es muy divertido eso, ¿no? Y, y también de repente, pues, el humor lo llevamos a, a niveles de lo absurdo, ¿no? O sea, eh, digo, sin decir mucho, la navajita que aparece ahí, es como me decían en un festival, es lo peor que puedes utilizar como para tratar de agredir a alguien, pero sin embargo, era parte de, como de una broma, ¿no? O sea, este, y elementos por el estilo, ¿no? Que, que igual no puedo comentar mucho para que ya más bien el público, ojalá, nos dé la oportunidad y la vean. Sí, que se dejen sorprender, a fin de cuentas, ¿no? Creo que eso es parte del juego de ir al cine a ver una película de género de este tipo, ¿no? De, con este tipo de historias, y esta evocación a las telenovelas, el giro es, una vez que descubres, este, la relación de una cosa con la otra, creo que la sonrisa es, dura bastante tiempo en ver la película. Gracias. Entonces, bueno, pues, invitamos a nuestros amigos de Spin Off, para que vayan al cine, para que busquen la película, y gracias, Antonio, por platicar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, y ojalá, pues, este, nos den la oportunidad en las salas de cine a partir de este 21 de septiembre. Muy bien, los invitamos a todos, y platicamos en tu próxima película. Muchas gracias, y así será. Gracias, hasta luego. Hasta luego.